Bueno, Jeremy ya les explicó más o menos la sustancia de ACTA y por qué no hay que aceptar ACTA y hay que rechazarla, pero yo les voy a platicar un poquito lo que pasó en México, que tiene que ver un poco con esto de cómo nos organizamos o cómo hay que participar para detener ACTA. Yo creo que sí se puede, creo que no es fácil y creo que se necesitan chances y disposición de alguien para hablar al respecto. A alguien me refiero a legisladores, que son quienes están detrás de esto que finalmente es como una ley, bueno, un tratado que va a dar pie a otras leyes. Les voy a platicar rápido desde mi perspectiva lo que pasó en México. Yo me enteré de ACTA por Telecomics, Telecomics estaba trabajando en el Telecom Package y pues yo estaba ahí en Telecomics y me enteré de ACTA. Yo estaba en México y empecé como a preguntar qué onda con ACTA, si alguien estaba enterado. Y había gente que estaba enterada que había participado antes en el movimiento que hubo alrededor de Internet necesario. No sé si escucharon cuando querían ponerle impuestos a Internet, entonces la gente como que se movilizó y salimos a la calle a decir que no queríamos ese impuesto. Entonces gente que estuvo involucrada en eso y que fue muchísima gente, o sea realmente fue, algunos de ellos ya sabían como de ACTA, como que preguntábamos así como que onda que hay que hacer con ACTA, pero no había realmente como un plan ni nada por el estilo para ver qué hacíamos. Yo cuando podía, trolleaba, yo soy como un troll cívico, es como que escribo más o menos lo que hago en contra del ACTA. Trolleaba y decía qué onda con ACTA, igual en las situaciones más raras o fuera de lugar, ya sabes, así como cuando un astronauta presentaba así, ay, algo en el Senado y yo estaba ahí por, iba específicamente a sacar mi banderita de Mickey Mouse de ACTA, ¿no? Y todo el mundo decía, ¿por qué haces esto aquí? Realmente eso no es una estrategia política y yo así como yo no soy política, ¿no? Yo quiero que estos tipos me hagan caso, es lo único que quiero, ¿no? Entonces poco a poco se fue creando un poco de atención al respecto. Hay un abogado que se llama León Felipe Sánchez, que es mi máximo y que realmente, bueno, él es un abogado así súper heavy de propiedad intelectual, es así como el onda David Bravo Javier de la Cueva en México. Y este, y bueno, estaba, él pues me ha ayudado como muchísimo, él tenía como de entrada un dominio que se llamaba Open ACTA y me dijo, pues vas, lo quieres usar, llénalo de información, ¿no? Porque finalmente lo que yo hice fue replicar lo que hace Telecomics y lo que hace la cuadratura, que es informar y investigar mucho, informarle a la gente qué dice el párrafo, artículo 27 de ACTA, ¿no? Porque pues no van a leer todo el tratado, tienes que condensar. Y a mí siempre me ha interesado el internet y la propiedad de la información, mi trabajo es como acerca de eso y fue como una consecuencia natural que terminara como involucrándome, haciendo como activismo específicamente al ACTA, aunque yo no lo veo como activismo realmente, porque no es como institucional lo que sucedió. Institucional en el sentido de sociedad civil en México. Pero bueno, el chiste es que creamos un poco de atención, lo que pasó es que creamos el contexto político para poder hablar de ACTA en México. Empezamos a hacer como muchísimo ruido escribiendo, blogueando al respecto. Yo blogaba en un blog de Antonio Martínez, que era como el editor de un lugar que se llamaba Crítica Pura, y él es como otro abogado que me decía, bueno, él tenía ese blog y yo sabía como de ACTA, y él decía, bueno, a ver, explícame ACTA. Yo decía, no, es que es una locura, ¿no? Como yo lo veía, ¿no? Ataca internet, bloquea la neutralidad de la red, ataca propia expresión, libertad de expresión, ataca innovación, ataca todas las posibilidades que tenemos en las mujeres. Y me decía, bueno, pues eso no es suficiente. Y yo así como, ¿cómo no? Y me decía, a ver, un día estuvimos en mi casa, y literalmente así me decía, problema uno, ¿no? Y él decía, bueno, artículo 27. Ah, artículo 16 constitucional. Y empezamos a hacer como, él me ayudó a hacer esta relación, de cómo se relaciona ACTA con, de hecho, nuestros derechos, y de hecho las leyes, y preparamos un documento que el único senador que realmente le ha echado ganas, y no realmente por una cuestión de propaganda, porque muchos políticos le entran a esta cuestión para, por el perselitismo, ¿no? La única persona que yo he sentido que realmente lo hace honestamente, porque creen eso, es como el senador Castellón, ¿no? El senador Castellón, que nos recibió, le dimos ese documento, y a partir de ahí, pues empezó como a jalar todo, ¿no? Él pidió que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se presentara para darles, rendir cuentas de lo que estaba sucediendo, preguntar por qué no habían avisado, ya sabes, estos tipos así dicen cualquier cantidad de cosas para justificarse, el director del instituto que negociaba ACTA llevaba 17 años de director del Instituto de la Propiedad Intelectual, sentado ahí, lo corrieron, hace unos meses lo corrieron, después de la tercera comparecencia que hizo entre el Senado para tratar de explicar ACTA que no pudo, fue así un fail total, lo corrieron porque, pues no sé, yo creo que le da como muy mala imagen a un gobierno que tampoco tiene muy buena imagen, como el de México, tener como este tipo, ¿sabes? que fomentan muchísimo esta corrupción institucional, que no tiene que ver, o sea, yo no sé si ellos reciben pacas de dinero de la industria, lo que sí sé es que el sistema está corrupto, ¿no? Sabes que está corrupto el sistema, literalmente, hay algo que no sirve, que permite que estas personas viajen por todo el mundo, así vayan a Viena, tomen whisky, negocian ACTA y no se pongan a pensar en que están negociando sanciones criminales, ¿no? Gente que no es electa está negociando como estas sanciones criminales. Entonces empezamos a hacer mucho ruido acerca de que yo no quiero que este tipejo, que yo no elegí, me negocié este tipo de cosas por mí, ¿no? ¿Por qué no lo abren? Empezó a subir como más la atención, hubo algunas como entrevistas, hicieron una reunión pública en el que querían que la gente firmara acuerdos de confidencialidad para entrar a una conferencia donde te iban a decir de qué trataba ACTA, ¿no? No firmamos esos acuerdos de confidencialidad, fue un fail esa presentación porque nos estaban dando, no sé si tienen ese término aquí en España, pero nos estaban dando así a tole con el dedo, ¿sabes? Así que agarran así, en México así decimos cuando te ven la cara de idiota, los políticos. Entonces querían, ¿no? Nos dieron completamente a tole con el dedo, así como ACTA tiene muchos corchetes, el texto no está claro y como ustedes son estúpidos no entienden, ¿no? Y nosotros así como, pues no, o sea, si lees un documento puedes leer bastante y sabemos que es corchetes y ya, pero se traían así como unos argumentos súper locos, así de es que los corchetes, y es así, los corchetes son nada más el texto que estás negociando, o sea, no es como mucha ciencia, ¿no? El punto es que a ellos no les gusta que expongas todo lo que hacen. Entonces yo en esa reunión estaba tuiteando todo lo que estaba pasando y bueno, una señora así de las de enforcement, que había, que se llama Gilda González, se enojó porque yo estaba titando eso y me mandó así un guarura, uno de sus guaruras es este, pues uno de sus chalanes de seguridad, a pedir, un gorila así como a pedirme amablemente, así que, o dejaba de tuitar, me salía y le dije, pues no voy a dejar, ¿no?, de tuitar y me dijo, bueno, pues por favor, salte, ¿no? Así literal me sacaron. O estaba ahí León Felipe, que es uno de estos abogados, que es un abogado y habló de la parte de derechos humanos, de ACTA y sus peligros durante esa reunión, y la industria que estaba sentada atrás de él literalmente le gritaba, ¡Bú! Así como bajísimos, ¿no? Así puro señor gordo, horrible, así enojado, con sus trajes, así como mal, ¿no?, gritando ¡Bú! Porque ellos no quieren saber nada de derechos humanos, ¿no? Ellos dicen, qué bueno que ustedes tengan su cultura libre, nosotros tenemos nuestra cultura, nuestra propiedad y la vamos a proteger, y si nos llevamos entre las patas el internet y las posibilidades de todos para organizarse, lo sentimos mucho, ¿no? Entonces, bueno, fue un fiasco, a partir de ahí hubo más atención, los llamaron al Senado a dar explicaciones, era cuando el texto seguía liqueándose, seguía filtrándose, o sea, no era realmente hasta Nueva Zelanda, fue cuando ellos publicaron el texto por voluntad propia. Pero bueno, todo eso ayudó, pasaron muchas cosas, te digo, participó mucha gente, que esta es como la parte interesante, voy a acabar la parte de política y me voy al otro, que es lo importante. Pasaron muchas cosas hasta que el Senado promovió un punto de acuerdo en el que decía que querían que se detuvieran las negociaciones, el año pasado como en septiembre. No le hicieron caso, pero se creó un grupo de trabajo entre senadores y gente, dijeron, vamos a invitar a académicos, a ciudadanos, a los ISPs, a las telefónicas, a la industria, a sentarnos aquí y hablar y evaluar acta, que es finalmente un proceso que es lo que debía de haber pasado con acta en todo el mundo. O sea, queremos hacer un tratado para atacar este problema. Nos sentamos todos los stakeholders, lo discutimos y hacemos acta entre todos. No sucedió. En México sucedió, a mí me impresionó como muchísimo, porque no es que en México pasen esas cosas. No sé realmente, si es algo que es como una buena noticia en medio de todo esto. O sea, en medio de toda la situación en México. Y cuando se empezaron a realizar los grupos de trabajo, y bueno, realmente lo que pasó es que la sociedad estaba como mucho más informada que los políticos, y que los expertos. Los ciudadanos dieron todos sus argumentos, la academia dio todos sus argumentos, las telcos, Google, Telmex, así que es como la telefónica, aquí todos ellos dieron sus argumentos, y en realidad los únicos que querían acta eran así, tres cantautores del 1944, dos dinosaurios, tres mafiosos, y dos industrias que venden discos, o sea, eran como realmente la gente que apoye acta. Y obviamente los políticos y los burócratas y los funcionarios no electos, que repiten un mantra sin sentido, así de, no, pero es que hay que proteger la propiedad intelectual, porque si protegemos la propiedad intelectual, protegemos la cultura y generamos empleo. Así de, ¿cómo? Así como me puedes explicar realmente qué significa eso, o sea, las cosas no son así de simples, hay todas estas cosas en medio de que si todo eso es una basura, por más que le pongas copyright, no la vas a vender y te vas a morir de hambre, no hay empleo. Así como ellos no piensan realmente que funciona distinto. Entonces, bueno, el chiste es que se creó este grupo después de tres veces, emitieron documentos y puntos de acuerdo, como le llama el Senado, en el que se dijo que no se iba a aceptar acta en México, porque atacaba la propiedad de expresión, ponía en riesgo la privacidad, el derecho a la privacidad de las personas, y aparte porque el proceso de negociación de acta violó la ley de tratados internacionales de materia económica en México. Ellos debieron de haber hecho un proceso antes de empezar todo esto. Entonces, bueno, por el momento, el gobierno en México, esta legislatura, o sea, este gobierno que se acabe el próximo año, no va a firmar acta, no lo van a hacer, o sea, el Senado, que es quien ratifica los acuerdos, o sea, cuando tú firmas un tratado con Estados Unidos, porque te puso el zapato en el cuello, tienes que ir con el Senado a que te lo ratifique. El Senado no lo va a ratificar en esta legislatura, o sea, hay un año, porque la que sigue cambia y llegan el primer día, lo firman y nadie se entera. Entonces, bueno, hay esta ventana de tiempo que el Senado no lo va a firmar para que, pues, aquí en Europa se pongan la pila y porque realmente quien tiene el poder ahorita de tirar acta es Europa, punto, ¿no? O sea, México finalmente fue el perrito faldero, pero nos pusimos como las pilas para que significara algo el abuso de haber participado en este tratado sin el consentimiento de los ciudadanos. Lo que yo les… La parte más importante de acta y creo que es la que tiene que ver más con el foro, como para terminar y la que quería hablar, era que toda la acción que hubo contra acta en México realmente no fue algo que se organizó. O sea, no nos sentábamos así, sin gentes a decir cómo nos vamos a organizar, qué queremos hacer, tú por acá, tú por allá. Realmente fue simplemente gente que tenían como un objetivo en común, que sabíamos que teníamos que hablar aunque no nos gustara. O sea, a mí, por ejemplo, en lo personal odio ir al Senado, odio estar en frente de políticos que te dan pánico, pero hay veces que lo tienes que hacer y te tienes que… No sé, en mi caso, como yo realmente no soy como muy diplomática ni nada por el estilo y dije, pues ni modo, no voy a ir a jugar nada, voy y digo lo que pienso y ya. Y funciona, o sea, realmente funciona ir y decir, no sé, aquí que alguien llegara y le dijera, oiga señora Cindy, ya por favor, vamos a hablar honestamente. No sé si aquí funcionaría eso, pero allá sí me funcionó por lo menos a mí, ¿no? Entonces, hubo mucha gente que se involucró obviamente de otras formas, ¿no? Todos veían los streams de las reuniones con el Senado, otra gente empezó a bloguear al respecto y finalmente pusimos en la agenda el tema, ¿no? Los políticos dicen, Twitter puso el tema en la agenda, que es cierto, para mí me choca como esa concepción súper reduccionista de que Twitter tiene un botón que pone acta en la agenda, cuando Twitter es gente, es así como gente que lo hace y sí me gusta hacer esa como aclaración, que no es que Twitter o esto o estas plataformas sean las que producen la movilización o la organización, sino la gente que está detrás de ella. Y, o sea, yo tengo la cuenta de Stop Acta, que era así como Fire, 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 información así, a todo lo que da y relacionada también a Leicinde y relacionada también a Jadopi y no sé, como la onda fue crear como un discurso que, mientras acta su discurso es como cerrado, opacidad, copyright, protección, ya, un minuto, el discurso de Stop Acta y de Open Acta como técnico, ¿no? de la cuenta era más bien informar, compartir, quitarle como un poco el velo oscuro a toda esta información. Entonces, bueno, lo que quería decir es que participó muchísima gente en esto y cada quien hizo como su parte y los logramos como convencer, ¿no? Porque necesitas que, no necesitamos leyes antisociales en el sentido de que no necesitamos leyes que ataquen Internet y rompan las posibilidades sociales que tenemos todos, ¿no? de interactuar y organizarnos y todo. Y Acta es una ley súper antisocial y en Europa la tienen que detener y yo creo que sí pueden. Bueno, ¿preguntas? Bueno, muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Geraldine. Una pregunta técnica, por eso que decías de lo nerviosos que se ponen cuando estás en la reunión difundiendo lo que se está hablando. entonces permíteme una pregunta técnica que no, has dicho cosas mucho más interesantes pero me interesa. En el Senado entonces lograsteis difundir por streaming las reuniones con los senadores, estas reuniones de los grupos, ¿cómo lo hiciste y aquello? Bueno, te voy a decir, ese hábito de transmitir por streaming las reuniones que pasan en el Senado que los ciudadanos pagamos, surgió porque cuando fue lo de Internet necesario que entramos todos al Senado a decir no, no lo hagan, todos sacamos nuestros celulares, nuestras compus y hicimos el stream. Desde ahí como que agarraron la onda así de hay que hacer stream de las reuniones, ¿no? Al principio, si mal no recuerdo, por ejemplo, hubo una de Three Strikes que nos querían meter Three Strikes así por abajo de la mesa y era, haz de cuenta que era un telediputado así de un sindicato de música que es diputado y va a pasar esa ley, ¿no? Casualmente. Entonces, todos fuimos al Senado a decir, bueno, les venimos a explicar por qué no van a pasar Three Strikes y por qué sabemos perfectamente que salió de Acta y ahora lo quieren meter, ¿no? Porque sacaron ese texto de Acta y lo metieron ahí y llegamos y obviamente no había streaming y era una reunión súper importante. Nosotros sacamos nuestro celular y la transmitimos toda. Entonces, digo, hay un canal del Senado que pasan cosas y así, pero ahora cuando son este tipo de reuniones y en especial las del Senado de Acta se transmitieron todas por Internet. En la última había el rumor de que cuando empezó la reunión, última o penúltima, hubo un rumor, así en Internet salió el rumorcillo de, dice el senador Elías Cantú, que es como uno del PRI, que es así como el peor partido que hay en México, el señorcito este del PRI había como salió en Twitter de que, pues no, pidieron que apagaran las cámaras para no sé por qué, o sea, fue como un mensajito así de que no va a haber cámaras. Se armó, o sea, en Twitter era así como olvídalo, ¿no? Nosotros llegamos aquí por nosotros, hay ahorita este, la ciudadanía hizo que existe este foro, prendes las cámaras y lo transmites por Internet y se transmite por Internet. Entonces, sí, o sea, saben que no, o sea, sí les queda claro que Internet tiene mucha fuerza, ¿no? Y obviamente por eso ahorita están metiendo más legislaciones antisociales, ¿no? No solo como acta. Sí. ¿Alguna? ¿Alguna pregunta más? Por favor, preséntate. Hola, soy Eduardo Vidal, Edi Vidal en Twitter, ya nos conocemos. Sí, no hemos hablado de algo muy importante, acta, no solo frena la red, frena realmente todo el desarrollo tecnológico por las patentes y esto es muy importante que también que hablemos de ello. Sí, es que no hubo tiempo en 15 minutos, perdón, se nos fue la question of patents and seeds that we haven't taught medicines and stuff, but we have a video, tenemos un video, si quieren ver, ¿quiénes vieron el video ayer? ¿Pueden alzar la mano? No, vamos a ver un video rápido, ¿podemos? Antes del, son dos minutos, sí, sí, sí. Bueno, aquí está, en Pirate Bay, vamos a hablarlo de Pirate Bay. No, no, no. Bueno, vamos a poner audio, yo creo que lo que dice Eddie es súper importante, ACTA no es sólo acerca de la infraestructura de la red, específicamente se pone en peligro el tránsito de medicamentos genéricos para países pobres, ¿no? Y aquí está, ¿sabes? 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 ¿Puedo imaginar un producto que podrían salvar vidas siendo banal? ¿Puedo imaginar un producto que podrían feed a miles de mil en el nombre de patentes? Esto se convierte en realidad con ACTA. ACTA es el Anticounterfeiting Trade Agreement. Disguida como un acuerdo de trade, ACTA va mucho, mucho más allá de eso. Para los últimos tres años, ACTA ha sido negociado en secreto por 39 países. Pero los negociadores no son representantes democráticamente. No representan nosotros, pero deciden las las leyes de nuestros espacios. Conocimiento de los procesos democráticos, impone nuevas sanción criminales para evitar la información de la información online. Acta aims to make Internet service and access providers legally responsable for what their users do online. Turning them into private copyright police and judge, censoring their networks. The chilling effects on free speech would be terrible. In the name of patents, ACTA would give large corporations the power to stop generic drugs before they reach the people who need them and to stop the use of certain seeds for crops. The European Parliament will soon vote on ACTA. This vote will be the occasion to say no, once and for all, to this dangerous treaty. As citizens, we must urge our representatives to reject ACTA. As citizens, we must urge our representatives to reject ACTA. Bueno, así que si tienen una pregunta o algo, nos pueden preguntar a Jeremy y a mí después de…